Una verdadera final, no lo habíamos visto en ninguno de los otros partidos. No, el ambiente que hay es espectacular y también lo remarcábamos. Mirá, ahí también se puede ver la otra hinchada que pareciera ser los neutrales lo que se acercaron a ver esta final seguramente en las elecciones anteriores. Recordemos que hace un ratito Venezuela se quedó con la tercera posición y este es el quinteto titular del equipo de Santibasile con Oganesian en el arco, Suárez, Caso, Granda y Bonino como pivot. Me extraño cómo arman los equipos, sobre todo por los dos del fondo. Sí, en realidad lo vamos a ir acomodando durante el desarrollo del partido, Granda iría como pivot. Y Caso como cierre. Los árbitros del partido, bueno, nuestro amigo Gentry Gutiérrez, otra vez que dirigió frente a Uruguay, acompañado por el colombiano Yuri García, esperemos que no haya ningún protagonismo ni nada que reprochar, que los protagonistas sean los chicos que para eso están en esta categoría, que no hay que olvidarse que es formativa, digamos. Al final están jugando su primer torneo a nivel selecciones, porque es la más chica que tiene competencia oficial, la sub-17. Y también lo escuchamos a Santibasile hace unos partidos nomás, vos decías, una selección formativa. Santibasile es formador de estas juveniles. Muy interesante aquella charla que le dio a sus dirigidos. Mientras vamos a escuchar el sorteo, si te parece. Ahí estaba Bruno, saca Brasil primero, y este es el quinteto titular de Vanildo Cavalcanti, con Neves en el arco, Coagura, Bancatelli, Santana y Gómez, el cuarteto titular. Ahora vamos a estar repasando los nombres de los brasileros, lo cierto es que suelen llamarse por su nombre, no tanto por el apellido, así que así lo vamos a ir nombrando durante el partido con Diego Provenza. La mirada de Elio, uno de los sostenes de Brasil. Todo dispuesto, todo listo para arrancar, momento de nerviosismo, momento de mariposas en la panza para los chicos argentinos, pero de mucha confianza también, porque han hecho una semana casi perfecta. Salvo por ese empate frente a Brasil, después pleno de victorias para la albiceleste. Y es el momento del minuto de silencio en homenaje a Orrey Pele. Ahora sí, es momento de jugar, se llevará el siluato a la boca el boliviano Henry Gutiérrez para decir que comienza el juego en esta final del sudamericano sub-17. La presión de Argentina que surte efecto de entrada, por eso los aplausos del banco albiceleste. ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, selección! Siempre todos juntos con Caso jugando. Suárez tratando de conectar con Granda. Le gana bien a Bruno Granda. Juega Mati Bonino, Caso que controla. Quería buscar a Suárez, que iba al espacio. Y eso le pide Basile, ¿no? Pelotas a las espaldas. Y también Argentina va a tener que tener cuidados, sobre todo estas pelotas a las espaldas de los jugadores brasileros. Y una selección argentina que, en mi opinión y en mi parecer, y eso lo vimos también en la fase de grupos y en el enfrentamiento con Brasil en ese empate 1-1, llega muy bien físicamente a este partido. Eso va a ser importante, sobre todo porque lo decía Basile en la previa. Son partidos de mucha intensidad, en donde se corre mucho. Por eso valorábamos siempre que el rendimiento colectivo haya permitido girar el plantel en muchas ocasiones. Buen repliegue de Suárez. Iba a Argentina y la tiene Granda. A ver si le llega el capitán sigue Lucas. ¡Va Granda! ¡Pegó en el palo la pelota! Un rebote en el camino. La primera fue para la selección. Avisa el capitán, avisa Lucas Granda. Espectacular, porque anticipó muy bien, porque se buscó el espacio y esa pelota que termina salvando el arquero de Brasil. Qué importante que la primera sea para la Argentina. Uno de los goleadores del torneo. Lucas Granda. Pelota adentro. Romal se lamenta. Jugador de Pinocho, hay saque desde el arco para Brasil. Dirigido por este hombre, por Vanildo Cavalcanti. Granda, decías. Uno de los goleadores del torneo. Goleador de la selección argentina. Capitán también. Pero sobre todo esa templanza que transmite durante el partido, pero que siempre está ahí al acecho. Me parece una de las características más importantes que tiene el capitán de nuestra selección. Otra vez presionando a Argentina, llevando al error a Brasil. No puede salir de su campo. La selección verde-amarela. Felipe. Juan Catelli era quien la sacaba al costado ahora. Para que juegue Bonino. Se apoya en Caso otra vez Matías. Pie a pie. Pie a pie de Mati. Hacia adentro. Ganaba bien la espalda a Caso. Sigue Bonino. Quiere hacerse el hueco para pegar. Termina recuperando Jan. Pisando ahora la pelota entre dos argentinos. La levanta, la tira lejos. Estaba para que gane la espalda a Caso en la anterior, Delfi. Lo que le marcaba también Santi Bacín en la anterior. Y lo que le está marcando en este momento Bonino a su compañero. Porque se le pega la marca a Brasil. Porque precisamente tiene ese espacio. La clave de hacer la finta para ir a buscar. Y sobre todo tiene que tener después mucho cuidado nuestra selección al momento de replegar. Pelota larga de Igor. Buscando a Jan. Recupera a Caso. Ibargentina. Tres para dos. Lo define Glanda. Ahora sí, Lucas. Con lo justo salvó a Igor. Cuando estaba del otro lado Mati Bonino para empujarla. Tres para dos. Bien resuelto por Argentina. Que está muy bien en este arranque. Apenas cumplido dos minutos de partido. Te dejo esta Diego. Pero lo cierto es que la Argentina en ese tres versus dos hizo todo bien. Se viene Bonino. Bien funcionó la cobertura ahora de Felipe. Termina Bonino haciendo rebotar en el número ocho. Quedó sentido en el pie derecho. Y decía. Hizo todo bien en ese tres versus dos. Porque es lo que indica el manual. Lo que sucedió es que Glanda se tuvo que tomar dos tiempos para poder controlar esa pelota. Eso permitió el achique del arquero. Y ahí se desdibujó la jugada. Mati Bonino jugando con Caso. El rebote le queda. Ahora sí, Bautista. Otro rebote más para Bonino. Ativa del travesaño. Saca rápido. Buscando. Y a Vanesian que le ha sacado el corre. No, sí. Me quedé porque pensé que iban a dar saque de arco. Pero ya juega hacia atrás. Yán con Felipe. Más atrás con Igor. Más atrás con Elio. Cortito jugando el arquero brasileño. Igor lo presiona bien Suárez. Presiona ahora Bonino. La pelota larga de Felipe. Sale Vanesian con la cabeza. Bien atento ahora. Hacia un costado. Y se va a ganar la amarilla. Bauticaso o no. La tiró un costadito. Inteligente. Me parece que lo van a advertir. Pero estuvo bien el jugador de la selección. Porque había quedado mal posicionado. Y qué importante Vanesian en estos primeros minutos del partido. Porque en las dos posibilidades que tuvo Brasil. Terminó cortando esos pelotazos. Esos bochazos. Sobre todo ante la ausencia de algún jugador de la selección. Juega Igor. Le quedó el rebote a Granda. Juega justo Felipe. Sin fall. Sin fall. Llegó a controlarlo. Jugaba Yan. Se equivocaba. Le queda el rebote al número 11 con Igor. Ahí va el zurdo. Jugando con dos jugadores bien potentes desde lo físico. Igor Yan. Recupera el grande. Y tiene potencia para ir. Sigue. Granda va a Lucas Granda. Al costado. No llegó. A cerrarle Iván Montero. Que ya estaba en cancha. No sé. Decidió si rematar o dar el pase Lucas Granda. Pero me parece que se tomó ese segundito para ver qué es lo que hacía el defensor de Brasil. Y en ese momento es que le dio el pase a su compañero. No fue preciso. No fue al ras del suelo. Y eso hizo que la jugada se termine yendo por alguno de los laterales. Y arranca con las rotaciones basiles. Ya está en cancha. Diego Di Salvo. También Iván Monteros. El zurdo. Jugando con Sonier. Ahí va Matías. Lo agarraba. Monteros en el camino. Era André. Ojo con el 10. Que ya está en cancha también. Pero muy importante la intensidad y la presión. No deja a Argentina jugar con comodidad a Brasil. Le tiene respeto. Pero por sobre todas las cosas. Sabe que puede robar. Y es ahí donde genera la mayor cantidad de peligro posible. Pelota larga buscando a André. Bien por Diego Di Salvo. Volviendo hacia atrás. A cualquier lado. La sacó Iván Monteros. Estaba presionado por Rómulo. Los idiotitos. Las últimas dos de Argentina fueron de transición. Sí. Anticipa bien. Está bien plantado en la parte defensiva. Tiene que seguir así el equipo de Basile. Jugando Igor. Hacia atrás con Felipe. Bien presionado. Por Dylan Echavarría. El guapito de Barraca Central. Doctor de un gol ayer. Que abrió el camino de la clasificación a esta final. En la victoria 4-0 sobre Venezuela. Abrazo grande a todos los que nos están bancando. Con el hashtag futsalen Deporte V. Los leemos. Rebotando para Sonier. Maneja Di Salvo. El de Banfield. La tiene Monteros. El de Alvear. Juega Echavarría. El de Barraca Central. Ahí está Dylan. El mago. Jugando con Monteros. El taco de Di Salvo para que juegue el individual Sonier. Bien defendida la posición por el de Agosto. Jugando Monteros. Echavarría. Ahí va Dylan. Le muestra la pelota. A Ryan. Jugando con Monteros. Otra vez la devolución de Echavarría. Le queda Monteros. Se la llevó por delante. Si no quedaba de frente. Arriesgó de más Rómulo. Con esa pisada hacia atrás. Presionando Echavarría. Y va. Sigue Echavarría. El rebote le va a quedar a Di Salvo. Toca hacia un costado con Sonier. Sonier que la pone de caño. Rómulo. Anticipando la pelota. No juega con Andrei. Está fastidioso Brasil. Está desconectado. Vamos selección que estamos bien. Y además la entrada de Echavarría lo que permite también es no tener un pivot fijo. Quizás no fijar las marcas para que Brasil no pueda fijar las marcas. Ese movimiento que está realizando Argentina en estos últimos minutos de ese 4 a 0. Con el guapito. Con Echavarría. Con Dilan. Está generando buenos movimientos. Buena amplitud. Y por dónde encontrar los caminos para poder lastimar al arco hoy defendido por Igos. Ahí va Mati Sonier. Jugándole uno para uno con Andrei. Y habilidoso para habilidoso. Y salvo. Sonier en la entre línea. Aparece Monteros. Lo busca Echavarría. Defiende bien la pelota para que no se vaya por línea de costado. Sigue Di Salvo. Y a buscar a Echavarría. Estaba el pase pero recupera. ¡Brasil! Cerca. El remate de Bruno del Capitán Cruzado. Una jugada muy parecida a la que abrió el partido el otro día frente a Argentina. En el mismo arco incluso. Y que lo decíamos en la previa. Brasil tiene esto. Podés estar controlándole el partido. Podés estar moviendo la pelota de un lado al otro. Tener ocasiones. Para poder convertir el primer gol. Pero a ellos solo le basta con una. Para poder convertir. Son potentes físicamente. Ojo porque el reloj sigue corriendo. Ya como 10 segundos. Y a diferencia del otro día. La suerte estuvo a nuestro lado. Se fue muy cerquita. Rozó el palo. Y Argentina que tiene que seguir así. Gira Andrei. Y... Del lado de la red. Que no vale pelota. El saque de arco. Se lesionó Andrei. Se tomó. Hay que ver. Cuando pisó. ¿Qué le pasó a Andrei? ¿No? Porque cuando pisó no pareció haberse torcido el tobillo. No. En su momento me pareció ver que... Si es el tobillo o el... Si es el tobillo. La canilla. Pero no hubo choque incluso siquiera. No. Deberá salir el 10. Andrei. Uno de los goleadores que tiene Brasil. Se lamenta. Porque por un momento se tomaba el gemelo. Quizás podría haber sido una especie de contractura. También extraño igualmente por el tiempo que se ha disputado hasta el momento. Pero después claramente la imagen nos mostraba que había sido el tobillo izquierdo. Oanes iban para sacar. Busca largo. La posición de Granda. Lo cierran bien. Marco. Que ya hizo el lateral. Cuando cortito con Bruno. El salteo bueno de Lucas Granda. Obliga al bochazo largo y la cabeza de Bonino. Y va Granda hasta el fondo. Falta. Sí. Lo es Rómulo. Era de Marco. Agarrándolo a Lucas Granda. Que estuvo potente. Estuvo atento. Estuvo picante. Y terminó sacando esta infracción. La primera de Brasil. Y cerquita del área para Argentina. Pero qué importante que es Granda también. Porque lee muy bien el juego. Porque en el momento en que incluso sabe que no va a llegar a esa pelota. Termina poniendo el cuerpo para que el jugador de Brasil le termine cometiendo falta. Y ahora la Argentina que va a tener esta posibilidad a través de la pelota parada. De esta vía también abrió el partido frente a Perú. Veamos si puede hoy abrirlo de la misma manera. Ya acomodó todo Elio. La mirada es de Mati Bonino. Que se hace el distraído. Viene para él. Bonino. Le pegó a Granda. La sacó el capitán. La sacó Granda. No sé si entraba igual. Pero había quedado solo de frente al arco Mati Bonino. Volvió a llegar la selección en 7 minutos. Es más. La albiceleste. Pegó en el palo. Dio en el palo el remate de Bonino. Pegó en el palo. Después volvió a entrar. Y ahí ya cuando Granda giró. Se dio vuelta. La pelota terminó rebotando en el capitán de la selección. Pero fue clarísima esta. Y la Argentina tiene una buena vida. ¡Y va Granda! De carambola tampoco. Va un ticazo hacia adentro. No podía Betoni. Bien por Granda en el repliegue. Le queda a Betoni. Está activo. Está picante. Granda. Ahí va hacia adelante. Pide en falta. No le dan. Betoni que se queda en el piso. Va Marco. Le queda atrás la pelota ahora. Sigue picante Argentina. Casi de carambola lo termina convirtiendo la selección. Ahí vemos. Argentina tiene que seguir presionando porque está generando varias ocasiones de transición. Robando en primera línea. En esta última se puso nervioso Brasil. Es el momento del equipo de Basile. Es el momento de nuestra selección. Y si no escuché mal me parece que Brasil está pidiendo minutos. ¿Verdad Diego? Y sí. Tiene que quemar el minuto Cavalcanti porque está desorientado. Parece que no está jugando o que está jugando un solo equipo a la final. Delfi. Y ese es Argentina. Escuchamos a los entrenadores en este minuto técnico. ¿Verdad? La décima vez. Parem de arrastar a bola aquí. Los alas que muchas veces están planos. ¿Sí? Primero lo escuchamos a Vanildo. E incluso también lo remarcaban los entrenadores de la selección argentina. Brasil que va a empezar a buscar el pelotazo precisamente para que la línea argentina baje algunos metros. Para que no presione tan arriba. Y a partir de ahí empezar a generar juego con ese 3-1 que tiene Brasil. Por eso le llamaba la atención Mariano Gómez diciendo ojo ahora con las espaldas. Claro porque pueden venir los bochazos directos pero vuelve a recuperar. Y le tiró el cuerpo encima. No fue infracción. No, no se fue. Muy bien por... Brunito Betoni recupera la posición argentina. Una selección argentina que tiene que continuar igual que en el minuto. A ver Diego en esta. La paralela. Acaso que llegaba hasta el fondo al piso. Tuvo que ir Lucas para sacarla al córner. Enojado. El número 9. Caral. Se le escuchó a decir. Con ese bloqueo. Sacándola al córner. Pelota para Granda. Rebota. Para Betoni. Y el zurdazo por arriba. Sale desde el fondo Brasil que sigue haciendo cambios. Y sigue sin encontrar el cuarteto que le rinda. Sin encontrar el cuarteto pero también la parte anímica. Porque lo decía Basile también. A esta edad también el tema anímico. El tema mental. Es muy importante. Y los jugadores de Brasil. Que se salen superiores. Que lo cierto que golearon durante toda la fase de Brugopo. Salvo a la selección argentina. Se vuelven a encontrar con la albiceleste. Se viene y viene hasta el fondo falta. De Suárez que se va a llevar la amarilla. Primero del partido. ¿No, Delfi? Primero amonestado. Suárez. El 2 de la selección. Una dualidad. No hubo comunicación ahí. Entre Suárez. Y creo que era Bauticazo el que perseguía. Tuvo que talarlo. Ahí anda. Y ahora la pelota parada. Es para Brasil. Vamos Argentina. Vamos selección. Se acomodó todo Facu Benassian. Se va a venir el remate de Rómulo. Cortito. Con Andrey que entró de nuevo a cancha. Pero le dio mordido a la pelota. Creo que le pegó en las dos piernas. Por suerte para nosotros. Dame la que dice Andrey. El 10. Andrey. Golazo. Gol de Brasil. No le había podido dar en ninguna de las situaciones. Una pelota parada. Un lateral. Se le mete arriba a Facu Benassian. El festejo de Andrey. Y la clavó en el ángulo. Muy fácil. El remate para el 10. Se enoja Onessian con Lucas Granda. Que era el responsable del bloqueo. Brasil. Está arriba 1-0. Se enoja. Pero a veces también hay que tener en cuenta. Que del otro lado tenés a Andrey. Uno de los mejores jugadores que tiene la selección argentina. Uno de los mejores jugadores en este torneo. En este campeonato. Fue un golazo, Diego. Y lo decíamos también en la previa. Argentina puede llegar varias veces. Tiene que aprovecharlas. Porque Brasil tiene esto. Que llega uno o dos veces. Y convierte. Nada que hacer. Bien. Benassian tirando el caño. Compás incluido. Juega Bonino. Que no afecte. Selecciona. Seguir intensos. Como estábamos hasta ahora. Va Bonino. El bloqueo de Rómulo. Con la cabeza. Devuelve caso. Le queda Ian. Ahí está el 11. Juega la pelota hacia atrás para Elio. Se le escapa por abajo de la suela. Hay córner para la selección. Brasil sin hacer casi nada. Está un a cero arriba. Les gasta la de Argentina. Hay que mantenerse activo. Sin perder la cabeza. Como decía recién Delficorti. Pelota para Granda. Bonino de nuevo. Rómulo con el bloqueo. El córner para la selección. Y también la enseñanza que nos dejó el partido de la fase de Erupos. Que Argentina también estaba siendo superior. Y que siguió de la igual manera. Y también consiguió el empate a falta de 48 segundos. El remate de Suárez. Le dio mordido. Estaba solo adentro del área. Lo encontró bien Mati Bonino. Otra situación para Argentina. Otra situación que desperdicia el albiceleste. Y Brasil que está pendiente de los remates de afuera. Y te deja siempre abierto ese callejón del medio. Ya lo había aprovechado Granda hace un ratito. Y en esta última oportunidad fue Suárez. Juega Rómulo. El salteo con André. El autor del gol. Busca largo. El muslo de caso. Suárez. Pasaba entre dos. Pedía infracción. No se la dan. A Suárez. Único amonestado que tiene el albiceleste. Le da un montón todavía por jugar. Gana Brasil. Gol de André. Pelota profunda buscando a Ian. Bien. Por Bauti Caso. Obligando el error. Se vendrán los cambios. Propuestos por Basile también para terminar de cerrar. La modificación de cuarteto a la cancha. Monteros. Doblete ayer frente a Venezuela. Jugando de Isalvo. Echavarría. Monteros. El apoyo de Echavarría. Buena pelota al espacio. Que buscaba Sonier. Al piso. Fue Dylan. La pellizcó la pelota. Igual le quedó a Elio. Que saca largo. Buscando a Ian. Bonino. Por la espalda. Lo presionó a Bonino. Defiende Ian. Recupera a Monteros. Terminó rebotando en el jugador de Alvear. En la primera sede argentina. Es cierto que después del gol. La Argentina tuvo esa clara de Suárez. En ese córner. Pero me quedo con que no bajó con la intensidad. Que no se puso nervioso. Que no cayó anímicamente. Y que sigue intentando de la igual manera. De la misma forma que hasta hace un ratito. Antes de que llegara el gol de André. Disalvo. Monteros. Mati Bonino. Buscándolo a Disalvo. Y tiene espacio. Y ganó la espalda a Disalvo de André. Y sigue Disalvo. Gira bien hacia adentro la pelota. Se pasó Bonino. Elio. Volando para la foto. Volando por los aires de Luque. Linda de Mati Bonino. La carrera. Hubo el empate. Argentina que sigue yendo. Y ahí buscaba. El segundo paro. La pelota que se abrió un poco. Y llegó muy bien. El jugador de Pinocho para ese remate. Como voló el arquero de la selección de Brasil. Y la Argentina que sigue llegando. Sigue intentando. Ya va a llegar. Ya va a llegar el empate. Monteros. Conectando con Echavarría. Y está Monteros solo en segundo palo. Lo bloquearon justo. Felipe. El córner para la selección. Sí, sí, sí. Se fue, se fue. Hay que aprovechar también cuando está Andrey en cancha. Cuando está Ian. Porque no persiguen en la marca. Te dan mucho la ofensiva. Pero le falta bastante en defensa. Viene Di Salvo. Así se la apoyizca Ian. Justamente era Andrey. Autor del gol. El único que tiene este partido. Hace un ratito nada más. Di Salvo. Jugando con Mati Bonino. Plantado en el uno para uno con Igor. Bien por el 12. Sacando la pelota del costado. Laterales para la selección. Bonino hacia atrás. Jugando con Di Salvo. Linda conexión con Echavarría. Gira a Dilan. Entre dos. Viene Di Salvo. La terminó sacando a cualquier lado. Tomando la atención. La amarilla para el arquero suplente. Para Jaime. Algo se quejó. Algo habrá protestado. Pero qué bien la Argentina también buscando esa conexión directa con el pivot. No pudo controlar bien. No pudo aguantar bien. No pudo girar por sobre todo. Pero mueve bien la pelota. Como ahora para que llegue Bonino. Usa la cortina de Echavarría. Sigue Matías. El rebote en Ryan. Conectando Mati Bonino con Monteros. De primera para Di Salvo. Ahí se plantan en uno para uno Bonino. Pasa Matías. Sigue Bonino. Va Bonino. La cobertura de Ryan rescatando a Brasil. Para sacarlas a un costado. Para jugar este tiro de esquina. Para el albiceleste que va a hacer Bonino. Pinchadita. Ah, Echavarría. Ah, Echavarría. Ah, el rebote. Le va a quedar a Monteros. Más atrás con Anesian. Entre líneas aparece Di Salvo que gira. Y tiene ventaja. Ya replegó Brasil. Construir de nuevo el ataque. A jugar el uno para uno con Bonino. Hacia adentro Matías. Pisa hacia atrás con Monteros. Cortito con Echavarría que quiere girar. Pierde. Había infracción. Lo agarraban. Era Bruno el capitán. Pelota detenida en favor del albiceleste. Que había aguantado bien Echavarría en la anterior. Y en esta también. Gana la pulseada. Termina cometiendo la infracción el jugador de Brasil. Y nuestra selección que tiene que aprovechar esta chance. Y por eso se queda Bonino. Por eso entra Bauticasso. Por eso está Tiaguito Arganiarás. Va a seguir metiando Tiaguito. Como dice la bandera que cuelga en el Comité Olímpico Paraguayo. También Lucas Granda, el goleador. Acomoda Elio. Que no quiere que se le escape nada. En esta pelota parada. Granda y Bonino. Dos derechos. Pasará Lucas. Se mete en el medio. Se acerca Bonino a la pelota. Va Matías. El rebote para Arganiarás. Ahí está el zurdo. El bloqueo de Bruno. La pelota para Argentina. Ya reponen los pies de Arganiarás. Jugando con Caso. De este lado aparecerá Mati Bonino. Encontrando a Granda. Quiere girar Lucas. Justito Bruno para salir en el contragol. Peló persigue Granda. Qué bien que replegó el argentino. Y va Argentina ahora con Bonino. Hacia adentro. Se la robaron justo. Le queda Andrei. El autor del gol que gira. Recupera Bonino. Y va Matías. Sigue Bonino. No había inflación. Mirá. Amarilla para Marco. Porque fue la segunda. Antes la había hecho. A Granda. Amarilla para el 7. A mí no me pareció. Me parecía que la pelota se le escapaba sola Bonino. Más allá que hay un choque. Lo que pasa es que Bonino iba solo contra el mundo. Solo contra esa muralla. Amarilla. Y termina buscando la falta. Termina precisamente yendo al choque. Y ahora la Argentina que tiene otra chance más a través de la pelota parada. Hace un ratito. Fue bien aprovechada. Granda tapándole la visión al arquero brasilero. Quien pudo despejar bien ese remate de Bonino. Tercer tiro libre que tienen las inmediaciones del área argentina. Ahora el que toma carreras Bauti Caso. El que le pega muy fuerte con ese fierro de derecha. Chabacazo. Rebotó Marco Tulio. En la pelota. Se va el córner. A falta de casi 8 minutos de este primer tiempo. Por la pantalla del canal Público de Deportes. El rebote que casi le cae a Caso. Y Argani Arás para hacer el córner del otro lado. Ya cantó la jugada. Levantó el dedo índice derecho. Para marcar la 1. Habrá un bloqueo sobre Marco para que remate Caso. Viene Argani Arás. Juega de rebote con... Granda. Eso es fácil. Es atacada Helio. Rómulo. Bruno. De primera quería jugar con Felipe. Bien por Caso. Apoyándose en Annesian. Que vuelve a jugar con el jugador de Pinocho. Ahí está Argani Arás. Granda. Lo presionan a Lucas. Viene Bruno. Refiende bien Lucas. Pasa entre dos. Le queda Argani Arás. Del otro lado tiene espacio para avanzar Caso. Granda falta sobre Lucas. A esta forma pareció más que antes. Y se viene el contragolpe de Marco. No había infracción. Y tiene la ventaja Argentina. Y va Caso. Juega hacia el costado. Caso con Argani Arás. Helio. Justito cuando llegaba Matos Ollier en el segundo palo. Vuelve a ser figura el arquero brasileño como en el partido del jueves pasado. No podemos por ahora con Helio. No. Espectacular lo de Helio. Porque en el momento en que lee esa jugada que el pase iba hacia segundo palo. Es que da ese pase hacia el medio. Termina sacando de esa pelota. Es ese segundo de más que te hace diferente. Y te diría que ya la figura del primer tiempo lo de Helio. Abrazo grande a toda la banda de Argentinos Juniors. A Ale Sampallo desde el ECO en Italia. Siguiendo la transmisión. Abrazo grande a Nico Granzotto. Uno de los grandes amigos que tiene Santi Basile. Creo que Santi es padrino de su hijo incluso. Espero que esté ahí prendido también a la transmisión. Se viene Soñer para el remate. Por arriba del travesaño. Todos escribiendo en el hashtag Futsal en Deporte B. Con la cabeza le queda el rebote a Soñer. Y el dos para dos. Y hay ventaja para Argentina. Y se viene hacia adentro Mati Soñer. Terminó quedando el rebote a Helio. Por eso sale por abajo jugando con Ryan. Bruno poniéndose de frente. Se va al piso. Y gana Ryan ahora. Y tiene ventaja el 14. Y viene Ryan. Sigue Ryan. No terminaron cerrando. Perfecto. No se animó a dar el pase Ryan. Era para jugarla hacia el costado. Bien por nosotros. Sí, sí. Bien por nosotros. Y buena cobertura también. Porque de momento en que pasó al primer jugador. Después se le fue el segundo encima. Le cerró siempre ese callejón del medio. Y la selección. Que está muy bien. Sobre todo después del gol. Nunca cayó en partido. Sigue en partido. Y sigue teniendo esas chances. Qué linda pared para Granda. Lo que sacó Helio. Increíble. Insólito el gol que era Argentina. No se puede creer. Mira el cielo Lucas Granda. Mira el techo del comité olímpico. Se tiró hacia adelante Helio. Y con el mulo izquierdo tapa el empate argentino. Pero en el momento en que se estaba cayendo. Te digo que ni siquiera buscaba tapar la pelota. Quiso salir a la chique. Y en el momento en que remató la pelota. Le termina impactando. Como decías vos. En el muslo. En la rodilla. Yo ya no sé qué. Pero la selección ya merece el empate. Digo. Lo merece hace rato. Oanesián. Y le va a metiar. La tiró a un costado. Argani Arasque. Se pone de frente. Para que no pueda sacar rápido. Brasil. Felipe. Igor. Apoyándose. En Helio. Buscando la arrua. Felipe. Minimizado y desdibujado completamente. Brasil. Es que Brasil solo fue el gol. La realidad es que si me preguntás cómo estuvo este primer tiempo. Cuál fue el juego de Brasil en este primer tiempo. Te diría que la Argentina lo neutralizó muy bien. Lo anuló muy bien. Porque fue todo albiceleste. El remate de Felipe quedó enganchado en uno de los fierros. Una de las barandas del Comité Olímpico Paraguayo. Allí en Luque. Pero bueno. También a veces la jerarquía de los jugadores hace esto. Que en un partido. Donde vos sos mejor. Donde vos estás mejor. Donde tenés las ocasiones claras de gol. La individualidad como puede ser la de André y la del 10 brasilero. Permita que Brasil esté ganando esta final 1 a 0. Juega Diego Di Salvo. Futsal en Deporte B del Hatcha. Para acompañarnos en esta final del Sudamericano Sub-17. Por ahora el título de esta tercera edición. Por tercera vez se va Brasil. Juega Chavarría. Diego Di Salvo. Hacia adentro va el 3, el de Banfield. Quería buscarlo a Ebas Monteros. Muy alto. El pase no lo pudo controlar. Sí, mucha potencia. Muy alto. Complicado para el compañero. Pero era buena la intención de Di Salvo. Pinchadita la pelota para Dián. Bien doblado por el Chavarría. Y sale Monteros a toda velocidad. Le cruzó el cuerpo. Dián. Lo que no es para Argentina. Pensé que era de Brasil. Que le había tocado Monteros. Que ya juega. Se equivocó Monteros. Y viene Brasil. Bien por Facu. Bien por Aneciana. Adivinando la intención a Lucas. Enoja Santi. Vacila en cancha. Ahí le pide la pelota. Ya controló Chavarría. De frente para que llegue Di Salvo. Juega Diogo. Bonino. Monteros. Bonino. Girando el juego. Encontrando a Dilan. Ahí va Chavarría. Cortito con Monteros. La paralela a lo que buscaba Dilan. Pesiona a Lucas. A Onesian. Bien por Argentina. Que sale. Y tiene ventaja ya con Monteros. Se la dan a Bonino. Viene Matías. Elio. Sin dar rebote el arquero brasileño. Figura de este primer tiempo. Lo pone a correr ahora Igor. Demasiado zurdo Igor. No se va la pelota. Juega Bonino. Gira. Es Chavarría. Pero tira todo. El equipo brasileño. Y de frente. Se la singeña a Chavarría. Se la juega a Chavarría. Va a Dilan. Pelea entre dos. Sigue Dilan. Pasó Dilan. Fue infracción. Sigue Dilan. Apura. Guapesa. Eso es lo que tiene el jugador de Barraca Central. Pide infracción. No le da. Es córner. Para la selección argentina. Lo ganó solo. Solito. Este hombre. Dilan de Chavarría. Tremendo. Porque de acá lo veíamos. Está muy solo. Seguramente descargue. Vuelva hacia atrás. Vuelva a empezar. Pero terminó. Continuó. Le habían hecho infracción. Era falta para la selección argentina. Pero qué bien por el guapo Echavarría. Recuperando Argentina de nuevo en presión. Juega Bonino. Saca y pega Matías. Va Bonino. Sigue Bonino. Hacia afuera. Engancha Bonino. Una maga de dos. Bonino. Meteó el puntazo. La sacó al contigo a otro lado. Ryan después le festeja. De frente. Ryan que se enoja porque se la mostró. Claro. Me parece que vino por ahí. Bonino que lo quiso dambetear. Bonino que quiso buscar precisamente ese uno versus uno que caracteriza a este jugador de Pinocho. Por eso es que el árbitro advierte. Y la Argentina que no tiene que entrar en este juego. Claramente no. Sacó rápido Bonino. Lo tiene Betoni. Adentro. La salvaron justo. Qué desconcentración de Brasil. Sigue Bonino. Otra vez Matías. Lucas ganando por afuera. Bien por Lucas. Sacando un costado. Volverá Granda a la cancha. Imaginamos. Volverá Matrizonier. Para estos últimos 2 minutos 55 segundos. Por la pantalla de Deporte B con la producción de Fermo Benvenuto. Todo el equipo del futsal en Deporte B como cada semana. Acompañándote con el sub 17. Se viene Granda. El rebote para Betoni. Llegó amortiguado. El remate a las manos de Elio. Sí, se molestaron entre los jugadores de la selección. Iba uno, iba el otro. Pero qué importante que los dos cuartetos de la selección argentina respondieron bien. Estuvieron a nivel y fue conectado. Le escapa la pelota. Quiso buscarla. Lucas. Y Ryan que después con el remate se iba afuera directamente. Juega caso. Defendiendo casi en 12 metros Brasil. Es increíble lo que estamos viendo. Sigue Argentina yendo. Quiere ganar el córner al menos. Le queda Granda. El rebote para Granda. La sigue Sonier. Nadie la pudo empujar. Se lamenta Santi Bacile. Somos todos a través de la pantalla de Deporte B. No tuvo Argentina. Sonier le dio mordido. No la pudo desviar Granda. Otra situación más que acumula Argentina. Otra situación más que desperdicia. Hay que desbloquearse antes que termine el primer tiempo. Y te diría que Sonier no la esperaba. Todos esperábamos el remate de Granda. Y es por eso que le termina dando mordido. Es por eso que Granda no termina llegando a ajustar en ese segundo palo. Pero qué bien la selección que sigue ganando sobre todo esos duelos frente a Brasil. Ojo con André. Y va a salir giradas a la izquierda. Bien André. Bien. Por caso. Lo llevará a la amarilla. Pero bien hecha la falta. Sí. Vale. Te diría casi como un gol esta tarjeta amarilla. Segundo para la selección. Suárez había sido amonestado anteriormente. Y también dos amonestados en Brasil. Renan y Marco. Qué bien que generó. André. Y todos pensábamos que iba la descarga hacia el costado para Marco Tulio. Y tendrá un remate de frente al arco. El 10. También se mete Igor. Dos que le pegan. Con un fierro. A bancar la Argentina. Acomoda Vanesian. Momento clave del partido. Falta 1'47 para que termine el primer tiempo. Juega la selección. Pasará Igor. Se vendrá André. Ahí viene André. Y... Vanesian. Bien. Facu cerró las piernas justo. Y ya saca largo. Buscando a Granda. La controla con el pecho. Sigue Lucas. André. Sacando la pelota al costado. Dice que es para Brasil. El lateral. Se le había ido antes a Luquitas Granda. Sí, que mostraba cómo le habían sacado del botín. Eso es lo que protestaba el capitán, el jugador de Pinocho. Y otra vez a Venecián salvando ese remate como hace un ratito nomás entre las piernas. André y la hace rebotar en caso. El lateral es para Brasil. Abrazo grande a Palito Taborda. Siguiendo desde Dejaén, desde España. Uno de los campeones y subcampeones del mundo que tenemos en nuestra selección. Bancando a los pibes. Siempre todos juntos. El córner es para Brasil. Agarraba Bruno a Granda. Y se adelanta Elio, el zurdo. Se pega de ahí. Elio. Bien, por caso. Devolviendo de primera. Y la gana Soniel. A ver si puede controlarla. No la pudo quedar abajo. Bien, por Granda. Recuperando la pelota. ¡Iba Lucas! El pecho le puso Ivar. Dolió ese seguramente. Y le falta André. Nada, nada. Nada. Fue de caso. Le puso el cuerpo nada más. Uy. Hay un... Alguien sin botín. Y viene el remate. Era Bruno. Mirá, le quedó el botín allá a Bruno. Pisando. Linda de Granda. Pide infracción. No le dan. Recupera Bruno el botín. Había quedado en el medio de la cancha. No sabía de quién era. Era de Bruno. Que casi termina haciendo el gol con un botín menos. Sí, era de Bruno porque veíamos esa media azul con esos botines amarillos. Y ahí vemos ese remate. Justamente se termina resbalando. Termina siendo fortuna para nosotros. Y no lo mostraba la repetición, pero lindo caña de espalda después. Cuando controla Lucas Granda. Hinchada de la pelota para nadie. Pide el cambio Andrey. 40 segundos. Tranquilidad. Pide Santi Basile. No entrar en el vértigo. El partido es largo. Queda muchísimo por ahora. Y se adelanta Vaneciano. Y con eso juega Bauticazo. Cortito con Soñier. Ahí va Matías. Hacia adentro. Sale bien Soñier. Juguando con Arcañarás. Para Caso. Ahí va Bautista. Granda. Juega Caso. Arcañarás. Últimos 10 segundos. Lindo el taco para Caso. Hay que ir hacia adelante. Vamos. Se termina el primer tiempo. Va Caso. Juega para Arcañarás. Se equivoca después. Le va a quedar Andrey. Pero suena la chicharra. En el comité olímpico paraguayo. Aunque no me gusta hablar de merecimientos. Es injusta la victoria de Brasil. Muy injusta. Por ese gol de Andrey. A los 8 minutos del primer tiempo. Que le está dando por ahora el título a Brasil. 1-0 sobre Argentina. Que ha sido más. Que ha acumulado miles de situaciones. Que compartiremos así. A continuación. Después de esta breve pausa. En el Futsales de Puerto B. ¡Suscríbete! 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 Estamos en el entretiempo de esta final del Sudamericano Sub-17. Y junto a Delfina Corti les mostraremos lo mejor que han tenido estos primeros minutos de la final. El partido argentino con Victoria Gracil. Sí, lo decías vos al finalizar el primer tiempo. A veces es injusto hablar de merecimientos. Pero este resultado no refleja lo que pasó en los primeros 20 minutos del partido. Donde la Argentina tuvo la posesión de la pelota. Donde también tuvo las chances más claras. Tuvo las oportunidades más claras. Como en esta, la primera. La primera del partido, pocos segundos habían ocurrido y grande. El capitán, el goleador, que remata desde afuera. Y una de las figuras del partido, Helio, terminada sacando esa pelota hacia afuera. Brasil responde. Es una de las tres que contabilicé de Brasil en este primer tiempo. Una jugada similar a la que había ocurrido en el partido de la fase de grupos. Donde Brasil había tenido una pelota similar y había convertido el primer gol del partido. Después, no hay que darle nunca la pelota a Andrés. No hay que permitirle girar, lo había dicho Granda en la primera parte. Son buenos los pivots que tiene el equipo de Van Hildo. Y la Argentina que, sin embargo, seguía respondiendo. Seguía firme en la cancha, presionando sobre todo en primera línea. No dejando jugar a Brasil. Y es que termina ganando esta oportunidad. Granda termina anticipando. Y después, Helio, una vez más. Y lo van a escuchar durante todo este resumen. Termina salvando. Para que después, Andrés, en esta jugada de lateral. Convierta ese golazo. Se enojaba de Van Hildo. Se enojaba sobre todo con Granda. Porque termina girando el cuerpo. Termina reclamándole al capitán de la selección. Pero el mejor jugador que tiene el equipo brasileño. Termina convirtiendo el 1 a 0. Y Argentina a partir de ahí, Diego, no bajó. En intensidad no bajó sobre todo en la parte anímica. Y continuó. Tuvo esa posibilidad. Después está de Bonino que termina salvando Helio una vez más. Esta fue clara. Sobre todo esa posición de Granda imposibilitando la visión al arquero. Este 3 versus 2 clarísimo. Y Helio que lee muy bien. Que tapa el segundo palo para que no llegue Betón y encerrar y empujarla. Después Granda. Ese mano a mano. Que se termina encontrando la pelota. Porque ahí la van a ver en esta repetición. Termina cayendo hacia adelante. Y termina chocando esa pelota. Esta fue clarísima. Soñier que termina rematando. Y Granda que no puede ajustar en el segundo palo. Y por eso es que decíamos. La albiceleste merecía un poco más. Y después Bruno que se va. Y Vanessian que termina despejando con esa caída libre. Con ese pie. Ahí va. Esas fueron las ocasiones más claras. Argentina que está perdiendo este partido. Porque en el futsal gana el que convierte los goles. Pero por merecimientos y por merecimientos hablamos. Al menos deberíamos estar empatando al finalizar este primer tiempo. La incógnita era cómo Argentina reaccionaría al gol de Andrey. Y la realidad es que se mantuvo. No hubo cambio de tónica. Y por eso confiamos en poder dar la vuelta. Confiamos en la remontada. Que deberemos de velar a continuación. Después está el breve corte. Cuando retornemos. Desde el Comité Olímpico Paraguayo. En la ciudad de Luque. Para el segundo tiempo entre Argentina y Brasil. Desde el Comité Olímpico Paraguay. Creemos en esta actividad buenísima que es entrenar con gente joven, con chicos jóvenes, que disfruten el proceso, que se lleven de ahí la sensación de haberla pasado bien. No es poco pasarla bien. No es poco pasarla bien haciendo algo sano, haciendo algo al aire libre, aprendiendo, creciendo. Todavía ellos no entienden, como no lo entendíamos nosotros los 15 años, que la vida tiene sus líos, que probablemente estén viviendo la mejor etapa de su vida, haciendo algo con lo que soñamos un montón y que está siempre puesta la palabra pasión. El Humboldt sigue creciendo. Bueno, ¿cuál sería el próximo paso? La formación de una liga nacional, creo lo que estamos necesitando para que el desarrollo no sea solamente fuerte a nivel local, sino que se pueda extender a nivel nacional. Un deporte para todos es lo que va a hacer que crezca y que podamos lograr más cantidad de jugadores y tener más calidad de jugadores. Deporte B Central, de lunes a viernes a las 14, en Deporte B. San Lorenzo un equipazo, Boca un equipazo, los dos mejores de la historia del voleibol argentino de los últimos años. ¡Lo definió la Chuchicorbalán! ¡Final de la primera final! Boca pone primera. ¡Vamos! ¡Es obligatoria! ¡Dale! ¡Nueva a probar! ¡Vamos! Otra defensa de la Chuchu, pero desde afuera... ¡San Lorenzo! Lo gana 3 a 0. ¡Empasa la serie! ¿Están apretando con el saque? ¡Apreste con el saque! Estamos viendo un voleibol digno de una final. Realmente los equipos dejando todo. ¡Sí viene con Zulip, pelota para la Chuchu Cosal! Grita más y caballeros, Boca es nuevamente campeón de la Liga Argentina Fermanina. ¡No! Música María Luisa Terán Mari Terán para todo el mundo Mari Terán de Weiss porque se casó con un gran jugador de tenis Heraldo Weiss Brilló, brilló en casi todo lo que hacía Dejó Rosario después y vino a Buenos Aires Y las canchas de tenis fueron la patria en la que encontró Donde lucirse entre todo lo que lucía Ganó partidos, ganó torneos Empezó a recorrer el mundo Fue campeón en distintos lugares Lideró el ranking nacional argentino de mujeres Cinco temporadas en la década del 40 Jugaba un fenómeno, pero no la querían especialmente Genera un rechazo en los sectores más elitistas Más conservadores ligados al tenis Alientan los hinchas y los familiares de la selección argentina en búsqueda de la remontada Estamos haciendo fuerzas todos desde acá, haciendo fuerzas desde allá también Por esta selección Que mereció más En los primeros 20 minutos, pero que está bajo 1 a 0 en el marcador Brasil campeón en esta categoría De los dos sudamericanos que se han disputado Campeón en los Juegos Olímpicos de la Juventud Que se hicieron aquí en Buenos Aires Y campeón en los Juegos Sudamericanos de la Juventud El año pasado en Rosario Allí, por ejemplo, estaba Mati Bonino En el equipo que fue dirigido por Mati Luquix Uno tira todo el currículum de Brasil Pero también lo más importante que hay que remarcar Es que la selección argentina le empieza a competir de igual a igual Porque hace algunos años uno podía decir que eran superiores Se podía decir que la Argentina quizá iba ya con la idea De saber que podía ser subcampeón Pero siempre jugando, siempre disputando los partidos Y hasta el momento en estos dos encuentros En este sudamericano sub-17 Argentina fue superior en el juego Y le compitió de igual a igual Vamos selección Se lleva el siluato a la boca Agente Gutiérrez y dice que se reanude el juego Del comité olímpico paraguayo Para esta final de la Conmebol sub-17 de futsal Juega Caso, va Mati Sonier Hacia adentro Sonier Le pasa por detrás Pero decide con Caso Carga la barra de potencia Caso rebota y le queda a Sonier Quería jugar cortito Bruno Betoni Terminó bloqueando Marco Tulio Uno de los amonestados que tiene la verde-marela Dos amonestados para Brasil Y dos amonestados también para la selección argentina Y la albiceleste Que salió al igual que en el primer tiempo Con la posición de la pelota Buscando Buscando generar Ese espacio para poder lastimar a Brasil Gira grande entre dos Viene Lucas Suelta hacia el costado No llegó Sonier No llegó Betoni a cerrar De entrada Casi golpea Argentina Otra buena jugada albiceleste Volaba bien Elio pero Tardó un segundito de más Betoni en poder llegar Y en poder ajustar en ese segundo palo Bien cerrando los caminos Argentina Bloqueando Sonier Fregote Y el lateral será para Brasil Sigue sin poder resolver Los salteos de la presión argentina Muy bien la defensa Muy concentrado Muy a tiempo Y por eso es que se enoja El entrenador brasileño Vanildo Porque le sigue pidiendo Lo mismo que en aquel primer tiempo Recupera Granda A ver Perdón Delfi Pensé que se la robaba Granda Elio jugando largo Para los pies de Bruno Saca un costado Matiz Sonier Y el lateral es para Brasil Es que decía No quieren que arriesguen En primera línea Vanildo Y es por eso que pretende Que jueguen a ese pelotazo Para que Argentina Baje algunos metros En la defensa Pedía infracción Granda El tiro de esquina Para Brasil Bruno Rebotando Para Ryan Jugando hacia atrás Con Marco Tulio Mostrando la pelota Granda A cualquier lado El pase De Tulio A la cancha Se mete Arganiarás Diaguito Para jugar uno versus uno Con Sonier de un lado Con Arganiarás del otro Con Oanesián Ahora adelantándose Ya se la dejó cortita Caso Sonier Usando la cortina de Caso Bien Sonier Tiene el remate Sonier En elio Sobre el palo izquierdo Esta fue buena Del jugador de 17 de agosto Del líder Que tiene en la primera división Espectacular Esta jugada Pero sobre todo Que bien esa cortina Que le realiza A su compañero Para que él después se vaya El bloqueo No llegó Arganiarás Al desvío Después de la volea De Sonier Otra más Para Argentina Otra más Que se acumula Y otra chance Que se desperdicia De empatar Es que tarda Un segundito de más Porque lo que indica El manual Es quien saca el córner Para la volea Después tiene que ir a ajustar Al segundo palo Iba el jugador De la selección argentina No llegó para ese remate Pero me quedo Diego Con que salimos Igual que en la primera parte Se adelanta Vanessian Va a pasar la mitad de cancha Para que dejen de contarle Los segundos Se repliega Brasil Se queda Vanessian Juega Arganiarás Ahí vuelve a su barco Ya le hizo despacio A Sonier El bloqueo de Ryan Y el lateral de Argentina Es la final del sudamericano Sub-17 Estamos en vivo Con Delfi Corti Por la pantalla Del canal Público de Deportes Arroba Deme Provenzano Arroba De Punto Corti Para ver el remate De Grande Y el rebote Del otro lado No lleva Bargari Arás Que va a ejecutar Este lateral Ya lo hizo Por bajo Para caso Sonier Por arriba Del travesaño Pensé que había quedado Bautista En el cierre Era Sonier Casi le rompe El arco a Elio Espectacular Ese remate Que se va Por encima Del travesaño Y mirálo a Brasil Mirálo a Brasil Diego No puede salir Desde abajo Y toda la primera parte Defendiendo Lo mismo En estos primeros Tres minutos Solo queda que entre Tiene que entrar La pelota Monteros Sonier Jugando el uno Para uno Matías Ahí va Sonier Hacia adentro Se le trabó La pelota En el pie Con todo Metió Granda Monteros Otra vez Sonier Por afuera Por adentro Por afuera Por adentro Hacia adentro Va Matías Sigue Sonier Median infracción De Ryan Se la dan Y la que da Dejaba a Brasil Creo que Sonier Pensaba que le iban A dar la falta Por eso es que termina Sacando esa pelota Hacia afuera Mientras vemos Como en cualquier momento Empiezan las rotaciones En la vista Boganes Iba para sacar Desde el arco Argentino Ya completó Los cambios Se metió Diego De Salvo En cancha Tamatibonino De Salvo Monteros Forzado El remate De Monteros Pelota larga Buscando a De Salvo Le corre a la espalda Va De Salvo El jugador de Banfield Me dice algo De Salvo A la pasada Pero le puso bien El cuerpo del jugador De Brasil Calculó bien Pero esta también Es una buena posibilidad Para la selección argentina Buscar las espaldas Ganar la carrera Y sobre todo Después quedar mano a mano Frente a Elio Como había sucedido En el primer tiempo Ese mano a mano Que le termina sacando A Lucas Granda El capitán de la selección Una infracción De Lucas Isla Sobre De Salvo Inteligente A no entrar en esa Que compre Lucas Silva Primera infracción de Brasil Si Como Como entró Lucas En la jugada anterior Porque le terminó Protestando De De Salvo Hubo Un choque Un cuerpo Y después le termina Cometiendo esta falta Juan Don Bonino Tiene que usar A Vanesian Se equivoca El remate Bien por Facundo Adentro del área Sacando la mano izquierda Para Remendar el error Había jugado forzado Ese pase entre líneas Te diría que Segundo error De la selección argentina Lo habíamos visto En el primer tiempo Ese primer remate Esa primera ocasión Que tiene Brasil Y viene en esta Vanesian Recuperándose Y salvo el bloqueo El remate Ancho de Felipe Iván Catelli Que acá anticipaba Casi fuerza El segundo El de Ian Bien por Esean De nuevo sobre Igor Y tiene ventaja argentina No vimos lo que pasó Pero se viene Bonino Bonino hacia el costado Para Montejos El zurdo Con lo justo Bloqueó Rómulo Y se viene Ian pasando Bien por Bonino Recuperando Cruzando la mitad De cancha Dos para dos Se viene Bonino Se juega el individual Bonino Cerrar un justo Y a Igor Le dieron donde le duele Donde más duele En realidad Por eso Se tiró Se desplomó En la pista azul Del comité olímpico paraguayo Sigue ganando Brasil Uno a cero Y no me termino De Convencer Si esto nos conviene o no Que haya tanta transición Que esté tan abierto El juego Argentina tiene que tener Mucho cuidado Porque Brasil Tuvo las ocasiones Más peligrosas En esos remates Desde afuera No le tiene que dar Los espacios Repiega bien Después vuelve bien Pero creo que Este tipo de transiciones También Le puede llegar A venir bien A la selección argentina Pero por sobre todas Las cosas Tiene que empezar A estar más fino En el momento de De definir Juega Monteros Va Bonino Usando el bloqueo De Monteros Se quedó ahora Sin bloqueo Bonino Hacia adentro Piso buscarlo A Echavarría Recupera Y traba Pao Eltoni Subivando con Ryan La suelta Justo para que Se venga A Ian Y Monteros Y ver a la marija El 6 Y tercer amonestado De la selección Protesta Monteros Pero está bien Porque los Jugadores de Brasil Le había ganado La posición Porque calculó mal Ahí vemos En el momento En que quiso Ir a robar la pelota Ya se la había llevado Ya se la había llevado Ian Y otro remate Que va a tener La verde-marina Tiene razón Basile Era fuera No era tan adentro El fútbol De eso se quejaba El entrenador argentino Y este tiro libre Es para la zurda De André Y Rebotón Betoni Se va de la esquina Para ejecutarlo Rómulo Un poquito más De 5 minutos Llevamos jugados Del segundo tiempo Sigue ganando La albiceleste La verde-amarela Sobre la albiceleste 1-0 El gol de André En el primer tiempo A los 8 Otra vez El remate de André Y parecido En el primer tiempo Esta vez no encontró Arco Es que sale Desde El fondo De Facu Aonesian Buscando el arco A Lucas Granda Y fijate Que también Ya en la última Argentina Ya no defendió Escalonadamente Sino que puso ahí A dos jugadores En la barrera Eso también Le dificultó El remate André Monteros Betoni Cortito con Bonino Lo busca Pero no encuentra A Lucas Granda Le levanta el pulgar De todas formas El lateral Es para Igor Que ya está Que ya está en cancha de nuevo También Bueno Te diría que Por primera vez En el partido Brasil empieza a emparejar Un poquitito El encuentro Eso vuelve A equivocar Igor Le abre los brazos Rómulo Porque le da Este lateral Argentina Betoni Ya jugó Hacia atrás Con Caso Betoni Lo buscaba Caso Le quedó El rebote A Ian Bien Por Lucas Granda Le chizcándole la pelota Le chizcándole al lateral La dejaba pasar En el salteo Rómulo Se le escapó a Ian El lateral Es para Betoni Ya lo hizo Por bajo Con Caso Buscando Con la mirada Granda Anticipa Bien Felipe De primera La pelota Para Ian Bonino No la toca Nadie Es para Argentina Bueno Vos hace un rato Preguntábamos Si en la selección Le servía Este juego De transición Me parece Que tiene que volver A lo que realizó El primer tiempo A la posesión De la pelota Tratar de terminar De finalizar Las jugadas Porque Brasil Creció en el juego En este tipo En este tipo De transiciones Y te diría Que la selección Argentina Linda De Betonia Paralela Sacó Elio En el primer palo Cerraba Lucas Granda Lo tuvo Bauti Caso Volvió a llegar La selección Desde la paciencia Desde la construcción Desde las buenas lecturas Y la buena ejecución Salvó Elio De nuevo a Brasil Y es lo que iba a decir Tiene que volver A lo que había hecho En el primer tiempo Bonino Enganchando Sobre Marco Bonino Otra vez Elio Sacando Hacia el costado Cumulando Satajadas Debemos andar En las 10 O 12 Del arquero Brasileño En el primer tiempo Ya habíamos visto 8 jugadas De la selección Argentina Y 3 para Brasil Bauti Debería haber sido amarilla Debería haber sido amarilla Es por ataque prometedor Pero que bien Granda Porque en el momento En que iba a dar el pase Y Bruno termina girando Le termina Dando lugar Para que pueda Dar la vuelta Es que Granda Aprovecha ese espacio Y le terminan cometiendo Esta falta A ver Quien se hace cargo De este remate Arganiarás Y Betón Y los zurdos Granda Que se hace Distraído Bauti Cazo Para el remate Pelota Para Arganiarás Y otra vez Sacando Sobre el palo Izquierdo Otra atajada Más Del arquero Brasileño Es tremendo Porque la Argentina Mueve bien la pelota Porque Granda Le da mordido El rebote Para Lucas Sigue Granda Le queda rebote A Betón Y parece que Paró ¡Gol! 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 Argentero 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 Sí Abrazate en la tribuna Abrazate acá Aguantando los pibes De carambola Quizás en la que menos esperaba Betón y en el rebote Le pegan las dos piernas Pero bueno Un poco de suerte hay que tener Tantas tuvieron ellos Que con fortuna no terminaron Siendo el gol de Argentina Y Betón Como en el metegol De carambola Termina adoptando el empate Hay partido Hay final Hay esperanza El vicereste en Luque Y otra vez Betón Y otra vez este jugador de Pacífico Que ya le había convertido a Brasil En la fase de grupos Terminó de carambola Porque lo cierto es que El jugador de Brasil Marco Termina rechazando Y por fortuna Le termina pegando A nuestro jugador Que había puesto bien el pie Que había ido a buscar ese remate Y se tenía que dar Diego Ahora sí Un resultado mucho más justo Para la selección argentina Pero también para el partido Siempre hay que confiar en la selección Anticipaba ahora Bruno Quiere recuperar Granda Lo presionan Andrei Jugando con Bruno Pelota hacia atrás con Marco Y ahora sí Paciencia selección Porque no tiene que entrar en ese juego Ni en esa ansiedad Que le generó también Haber conseguido este empate Tiene que respirar Tiene que bajar de vuelta Y volver a lo que había hecho Durante todo el partido Hay que correr la Andrei A la espalda Juega Caso Ahí a donde va a correr Caso Quedó corto el pase Viene Bruno Linda finta de Bruno Se le pone de frente Lauti Martínez Tira el ganchito Le van a cobrar la infracción No tirés la patita No tirés el ganchito Le hace con el gesto Santibasín en el banco A su compañero en boca Y ahí vuelve a entrar Monteros En lugar de Martínez Pero lo decíamos La selección argentina Tiene que Volver a permanecer en calma Tiene que seguir Como lo había hecho Hasta incluso Antes del empate Y ojo porque queda Un jugador dolorido Tendido en el piso En el posterior De la pierna izquierda Habrá sentido Algún pinchazo Algún calambre quizás Esperemos que no sea nada Ya se meten en El campo de juego Para asistirlo Porque después de buscarlo tanto Uno entra en esa adrenalina De haber conseguido el empate Esa adrenalina a veces Te lleva a tirar la pierna Un poco de más Como sucedió recién con Martínez Incluso en ir al choque Tiene que volver a la calma La selección Sobre todo durante Unos segundos Volver a entrar en el partido Volver a bajar Porque estamos bien Está bien el equipo de Basile Ya trabajó Juan y Bernasconi También Francisco Caut Deja la cancha Bauticaso Y el tiro libre Para Brasil Marco Tulio Estación costado Ya acomodó todo Vanessian Pasa Lucas Se viene Marco Tulio El salteo Para André Cerquita del ángulo Superior derecho El zurdazo del 10 Era Igor El que buscaba Finalmente Pelota para Argentina Y cada remate Que tiene Brasil Y cada remate Que se va hacia afuera Volvemos a respirar Igor Jugando con Bruno Otra vez con Igor La presión De Soñier Perfecto Que pase Malo directamente Afuera de Igor ¿Te acordás Hace un ratito También lo oído? Sí, pero la cantidad De veces que la selección De Brasil No pudo salir Como desde afuera Y que incluso Terminó sacando Esos errores No forzados ¿No? Porque la Argentina Defiende con un metro Por momentos Este es el juego Que hay que evitar Ese pelotazo largo Para que lo baje Alguno de los pivots Que giran bien Que rematan bien Y sobre todo Marcar al jugador De Brasil Que viene de frente Para poder terminar De dar el puntazo Ahí buscaba Marco Al techo directamente Creo que tiró la pelota El 7 brasileño 11 minutos Lo que resta En caso de empate Creo que nos lo dijimos Delphi Pero habrá Alargue Si se mantienen penales Para decidir El campeón De este sudamericano Sub-17 Monteros Granda Pierde Granda Con Bruno Lo agarró Y se da La amarilla Lucas Granda Falta Necesaria Al final ¿No? Y sí Está bien dada Como la de Caso En el primer tiempo Iba a decir eso mismo Decía que no Pero lo termina Tomando de la cintura Se termina equivocando La selección argentina En esta salida Pero bien por Granda Una amarilla Que lo decíamos Como en la anterior Vale un gol Cuarto amonestado Para el albiceleste Pero tiene un remate De Franco Alarco Y también algo Para tener en cuenta Es el tema De las faltas De la acumulación En el caso de Irán Alargue No se limpia Tres para la Argentina Dos para Brasil Dos derechos Bruno O Marco Tulio Ya como Doto Vanesían Los dos zurdos Igor y Andrey Están al costado Pasa Marco le quedará A Bruno Viene Bruno Bien Afuera Y bien lejos del arco El remate Del capitán brasileño Y festeja Venecian Porque sabe que era Una chance peligrosísima Para la verde amarela Y ahora que vuelve a sacar Ahí a donde la pedía Granda El rebote Le queda a Monteros Parecía infracción Sobre Lucas Y hoy salvo Jugando Soñerlo Presionan Monteros De primera Buscando a Granda Pero está bien Que quede lejos Ahora presionar nosotros Elio Juega por bajo Con Igor No la puede dominar Por eso se va Al saque Desde el arco Para Argentina Y vuelve a meter Los cambios Oanecian Jugando por bajo Con Monteros Cortito con Disalvo Recupera André Y Ancho El remate El autor Del gol brasileño Y empiezan Los jugadores A hablar con Basile Porque en las últimas Salidas desde abajo Se le dificultó Brasil Subió unos metros Para presionar En primera línea Y Argentina Que no está encontrando Los caminos Para poder salir De esa De esa presión Pelota para Chavarría Le pedía infracción De Bruno No pudo dominar No pudo controlar La pelota Ya jugó por bajo Elio con Marco Ahí va Marco Tulio Buscando largo André Quiere girar el 10 Giró muy bien André Y bien por Monteros Bien por el bloqueo De Monteros Replegando justito Lo corrieron los 4 Atrás André Cuando se pone de espaldas Es muy difícil De descifrar El 10 Se viene Bruno Vamos a las coberturas Defensivas Sigue Bruno Bien por Monteros Y el bloqueo No y lo que hace André también es Parece que es sencillo Darse vuelta Por como lo hace Y para nada Bruno Jugando hacia el costado Con Esquerda Primeros minutos En cancha Para el 6 Ahí está Esquerda Casi pierde la pelota Casi se la roba Sonier Presiona Disalvo Buscando largo Marco Pedía infracción Esquerda De Matiz Sonier No pasó nada Dicen los árbitros En laterales Para la selección argentina Para jugar Se mete Disalvo Como armador Como cierre Para tener un zurdo Acá Ahí va Monteros Que está ya adelante Ahora porque se adelanta A Onesian Sonier Hacia adentro Va Matías La suelta para Disalvo De primera para Monteros Se le terminó escapando Creo que no se dio cuenta Que no estaba Onesian Me parece La tiró como de memoria Sin ver lo que había pasado Sí Por eso es que Monteros Terminó llegando tarde A ese pase de su compañero Hay que ver Qué hace la Argentina Con el arquero jugador Yo creo que lo hace Para tratar de desajustar La defensa brasileña No creo que lo use Como Como cinco versus cuatro Claro Pelota para Monteros Elio la sacó del ángulo Se clavaba El remate del zurdo Monteros Se lamenta El seis Sonríe También un poco Qué bombazo Que sacó Monteros Nadie lo esperaba Incluso Elio No lo esperaba Pero qué bien Que voló una vez más El arquero de Brasil Y otra chance Para la selección Otra chance Para Monteros También uno de los goleadores Del albiceleste de Brasil Sigue Monteros Justito Esquerda Para sacarla Cuando combinaba Con el Chavarría Se levanta la gente Argentina En el comité olímpico paraguayo Donde ya tenemos Al tercero Que fue Venezuela Donde estamos esperando Por el campeón Argentino Brasil Pedía infracción Sonier Le queda la pelota A Chavarría La pisa Se la muestra A izquierda Bien por Monteros Encontrando a Sonier Sacando a izquierda Al córner Y el tiro de esquina Para Argentina Sonier Que es uno de los más habilidosos Uno de los que mejor Uno versus uno tiene Estuvo probando En este partido Estuvo buscando Constantemente Ganar en esa En esa individualidad Por momentos busca Por demás la falta Monteros El puntazo adentro Le quedó el Rómulo Elio Va a buscar largo Le va a quedar a Dizalbo A ver si puede aprovechar Argentina Pasa Dizalbo Por el costado Pegale de primera Dizalbo Viene Diogo Dizalbo Pelota atrás Con lo justo Terminó Cortando Yan Estaban en el segundo Palo Mati Sonier Tuvo una buena posibilidad Argentina Y salvo que Terminó abriéndose Un poco de más Porque la pelota Se le fue Eso dificultó Ese último pase Hacia el centro Ese segundo Ese pase Hacia el segundo palo Y la defensa De Brasil Que salvó Buena pelota Para Bauti Caso Con lo justo Rómulo Loqueando Estaba adentro Algane Arás Dilan Echavarría Perdón Estaba pensando En por qué no ponerlo Algane Arás Un ratito A gambetear Creo que ahí Acaba de entrar Tiago Pelota adentro Buscando a Granda Se va al piso Lucas El rebote Caso le terminó Pegando al propio Compañero Ya la tiene Helio Para sacar largo Con la cabeza Devolviendo Bien por Granda Pura potencia Y va Lucas Sigue Granda Quiere hacia adentro Granda Lo bloquearon justo El rebote Le queda a Bonino Juega con Caso Y de este lado Estargan Arás Vamos con los 1 Versus 1 Ahí está Tiago Era Betoni El autor del empate Argentino Bien por Bonino Buscando con Granda Juega Bonino Otra vez Buscando a Granda Que está ganando El duelo Perdió ahora con Bruno El rebote Para Betoni La sacó Helio Increíble Increíble Lo que acaba De perder Argentina Se le escapa Helio Dice que no ha pasado Nada Qué chance Que perdió La Luis Celeste Inmejorable Como llegaba Mati Bonino Espectacular La jugada De la selección Argentina Muy bien Primero Bonino Buscándolo a Granda Que termina ganando Buen corte De su compañero Y cómo termina Salvando Helio Una vez más Con ese pie Sigue Bonino Hacia adentro Va Granda Con lo justo Salvando Hacia el costado Felipe Sacándola El córner Es el momento Argentina Vamos ahora A ser fuerte A todos en casa Viene Botino Y ganando arriba Le queda el rebote Hacia Helio A bancar A los chicos Que buscan Por primera vez Ganar el Sub-17 Pisa hacia atrás Con Rómulo Cucharita de Rómulo Que queda corta No la puede dominar Jan Caso Y ahí infracción De Betoni Innecesaria La cortina Innecesaria Tiene el cuerpo técnico Y este proyecto De selecciones nacionales Que arrancó allá Por 2013 Con Diego Giustosi Que se potenció También se fue expulsado El ayudante de campo De Vanildo Diogo Alves Uno para cada lado Se habrán dicho algo Y no cosas bonitas En el banco de suplentes Lo cierto es que Es la cuarta falta argentina Y quedan 7 minutos Y como decía Delfi Corti Pensando en la larga Viene André Porque las faltas No se borran En el suplementario Juanes Ián Buscando largo A Granda De frente Viene Di Salvo Enganchando Di Salvo Entre dos El rebote Le queda a Granda Pero consigue Salir bien Di Salvo Se mete adentro Del área Diego Viene Di Salvo Elio Atenas O no pudo No le quedó fuerza Me parece Al jugador de Banfield Para tirar el pase adentro El remate De Bruno Que también pega Con zurda Tremendo ese remate Zapatazo Pero que bien Di Salvo Ganando en esa última jugada Se fue entre dos Y después como decía Diego No le quedó potencia Para ese remate Que la terminó La terminó Agarrando Elio Una vez más Bueno De la de zurda De una manera También de la de esta La tiró a la tribuna Bruno directamente El capitán Brasileño Dio Di Salvo Para el lateral Jugando con caso Bonino En uno para uno Con André Bien Bonino Tirá la larga Sigue Bonati Bonino Va al piso André Sigue Bonino Bonino Llega hasta el fondo Bruno Sacando la pelota Y tiene espacio Para correr André Y no la pudo dominar Bien por Diogo No darle la pelota De nuevo Terminó Poniéndole fuerte Dilan Echavarría El lateral Para Brasil Hay que jugarle André Sigo Sosteniendo lo mismo Sí Estaba muy bien La selección argentina La verdad es que Tiene que ganarlo En el tiempo Reglamentario Sobre todo Pensando en lo que puede Llegar a ser En la larga Bien por Dilan Echavarría Que recupera Y Dilan Bien plantado Salió bastante al medio El remate de Echavarría Que se lamenta Seguir confiando A no desanimarse Por las situaciones Desperdiciadas Monteros Rebote hacia atrás Con Caso Del otro lado Recibe Bonino Salí, salí Le di salir a Echavarría Hacia adentro va Bonino Suelta hacia el costado Con Caso Carga la barra Caso Gol Gol Argentino Gol De la selección argentina Hay que creer Siempre hay que confiar Cuando parecía Impatible Elio Apareció Bauticazo El de Pirocho Yendo al piso Rebalándose Pero que me importa Si la clavo Contra el palo derecho Si damos vuelta Al partido Si estamos siendo Campeones del sudamericano Soy 17 Argentina 2 Brasil 1 Si es para llorar Es para que todos Nos abracemos Es para ilusionarnos Con esta selección Espectacular Diego Porque antes de esto Decíamos Parecía que era imposible Hacerle un gol Desde afuera a Elio Había sacado todo Había sacado Esa última de Echavarría Y Caso Este jugador Que abrió Con un gol Frente a Perú Vuelve a convertir Que buen remate Que tiene este jugador De Pinocho Pero si te parece Escuchemos el minuto Solicitado Porque Brasil Pidió minuto Porque Brasil Seguramente saque En esta última parte El arquero jugador Y Basile Que también debe estar Haciendo lo suyo La ameaza La ameaza La ameaza Por favor Se mete Vale Y lo puesta Automáticamente Y va para atrás Si empiezan a meter Este pase No levantemos línea Vale Seguimos para atrás Como entra este pase Sigo sosteniendo el medio Pará Si hay alguna situación Que nos rompen por fuera El presidente André Escuchamos la chicharra La argentina Que llega a penalización Y ahora Brasil Que va a empezar A jugar ese Uno versus uno Tiene jugadores potentes Tiene buenas individualidades Es por eso que Que quizás hay que dejar Un metrito más Y jugar con mucha cobertura Juega Bruno Pelota para André Que ya está plantado Como ala Hacia adentro Va marcado por Sonier Le pisa la pelota Se la muestra Mientras esté de espalda No pasa nada Ahí está Recupera a Argentina Ahí va Granda Y acelera Y juega con Sonier Y tiene ventaja Argentina Va Granda La sacó Elio Tuvo el tercero Argentina Lo tuvo el capitán Gran contragolpe De la Luis Celeste Y Granda Que le pide perdón A su compañero Que le pide Perdón a Monteros Porque llegaba solo Por el segundo palo No lo había visto Había quedado muy bien Y salvo El rebote Le queda a Marco Mete el contragolpe Ahora Brasil Sin inflación Granda Frena Y ya Repleo a Argentina Jugando Lucas Con Rómulo Hacia adentro El 5 Pelota para Marco La espera Bruno Cortito Marco que la pincha Al pecho de Lucas Quiere girar el 9 Bien bloqueado Por Monteros La pelota le llega Amortiguada A Onesian Y va a buscar largo A Lucas Granda Sin infracción Infracción ahora Sí Fuertísima Sobe Granda Le hicieron Sanguchito Como si fuera Una feta de queso Y hay que empezar A jugar Esos pelotazos Hacia el pivot Cada vez que esté Granda Cada vez que esté Echa Berría En la cancha Aguantan bien Los jugadores De la selección Argentina Pero también Que Brasil Empiece a sumar Algunas faltas Y darle la oportunidad Al Alviseleste De tener alguna posibilidad A través de la pelota parada ¿Se vendrá caso Para el remate? Con la confianza En Alza Por el segundo gol Argentino ¿Quién viene? Falta un cuarto Ahí No llegamos a ver Bauti Caso Para el remate Viene Caso Elio Le encontró El rebote Qué hombre Que tiene Bauti Caso Hombre de Pinocho Con la cabeza A Lucas Adelto Se fue la pelota Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue Tocó el silbato Antes Henry Gutiérrez Yo estoy En la línea Ahora te bancamos Henry Sí, sí, sí Menos mal Menos mal Ahí vamos a ver La repetición Y pica Casi afuera No parece Se ve casi toda la línea No sé si salió todo Tan fina Que le vamos a dar La derecha Fue a Bruno Marco Que se equivoca Viene Granda Recuperando Sin infracción Sin infracción A correr hacia atrás Bruno De primera Para Rómulo Por arriba De travesaño No la toca a nadie Esa que desde el arco Falló Rómulo Creo que la Argentina Cada vez que recupera La pelota Como pasó hace un ratito Con Granda Tiene que tomarse una pausa Tiene que volver a A jugar hacia atrás Porque por momentos Está yendo como loco Hacia el ataque La vuelve a perder Y ahí le da Esa posibilidad De transición a Brasil Eso pasó En las últimas dos ocasiones Y empezó a sacar largo Ahora Facu Agonesian Y está bien Para que aguante Y también para que Argentina Tenga la pelota lejos De su propio arco Y no darle transición Como esta que tiene Igor Bien por Bauticaso No fue infracción Laterales para Marco Que ya lo hizo Con Bruno Pelota hacia atrás Para Felipe Ahí a presionar Cualquier lado La tiene que sacar Felipe No la puede dominar Igor Y Andrey Que no es tan canchi Imagino que vendrá Como arquero jugador Raro que no esté En este momento Creo que fue El que más falta generó Para nosotros mejor Por mí que se quede en el banco Hay que ver Que está preparando Vanildo Para estos últimos Tres minutos del partido Pelota larga De Bonesian La dejó salir Inteligente Igor Los laterales Para Elio Felipe Van Catelli Jugando la paralela Con Andrey Aquí lo llamamos Ahí está en cancha Bien Mati Sonier Bruno Clave Cómo alinear las marcas Para Este hombre Para Andrey Que se tira al piso Levántese Los laterales Para Argentina Y es importante también Que la Argentina No se enganche Porque la selección De Brasil Está buscando Esa sexta falta Porque sabe Que le conviene Ir por esa vía Y es momento De defender Pero sobre todo Con paciencia Sin tirar La pierna Por demás Le día falta Lucas Grande No se la dieron Juega Igor Levantadita Para Andrey Va a girar Así izquierda Se desespera Santi Basile Por las ayudas Por las coberturas Defensivas Larga la pelota Valencián Ganó bien La espalda Caso Se preocupó Vamos a tenerla Que por atacar Viene Igor Se la juega Andrey Que tiene espacio Ahora sí Metió el arquero Jugador Brasil Quedó Granda En la punta De Rombo Bauticaso Al fondo Toma aire Argentina Para defender Clave Cómo defender Esta primera pelota Granda con los dos Ahí va el salto Defensivo En cuanto a Rote Brasil Jugando El rebote Y el córner Y Basile Que se enoja Porque empieza Así Empieza a ajustar La marca Porque Brasil Mueve rápido De la pelota Y también Mete a un jugador Ahí en el eje En el centro Para poder desarticular El salteo Es con Rómulo Juega Felipe Ahí va Diego Para marcar Andrey Monteros Tiene que girar La defensa Argentina Andrey Bien por Granda Monteros y Granda Tienen mucho alcance De piernas Hay que tratar De aprovechar eso Juega Andrey Con paciencia Brasil Construyendo Igor Felipe Pelota al fondo La humanidad De Monteros Y el tiro de esquinas Para la selección Argentina 1'26 Lo que queda Yo sé Que se está haciendo Fuerza ahí Futsalero Futsalera Para que la Sub-17 Tenga su primera vez Casi roba Granda Pelota Se ha costado Para Andrey Sin infracción Que se ponga de espaldas Eso Saca hacia afuera Igor El salteo Con Bruno Se la deja pasar A Felipe Felipe Amaga Se viene Quedó Desorientada La defensa Cualquier lado Le pegó Bruno Al piso Y minuto técnico Lo ha solicitado Por Basile Para ganar aire Para sostener Está totalmente Acalambrado Diego Di Salvo Vamos a ver Qué dice El cerebro Santiago Basile Falta de poquito Más de un minuto Gana Argentina 2 a 1 Por ahora Es campeón Este es sudamericano Sub-17 Si nos rompe este pase No sale Bauti Repite Iván Repite Iván Si de vuelta Después Ajustás un poco Como sale este pase De vuelta Sale Iván Bauti Y nos metemos A cada opuesto Dale Siempre que tocan Si tienen dos Sostenemos 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 Dale Sostenemos Con aventura Dale Si tocan Tocan Y cortan Dale Luqui Es un poco más bajo Voy para atrás Voy para atrás Se te meten en el medio Si es para Si toca En el medio Facu Cerrando este Perdón El opuesto Te puse Y nunca ahí Eh Hasta abajo Hasta abajo Dale Pensando todas Las posibilidades Y mostrándoles Todas las posibilidades Santi Basile A los chicos En un momento De extrema Desesperación De extremo nerviosismo Porque se sienten cerca Porque saben Que son dos pelotas Más máximo Porque tiene la posesión Argentina Porque jugará Facu Anesian Por bajo Para que corran los segundos Bauti Caso Buscando largo A Granda La pelota se va Al lateral Le pide que suba A Basile O vamos para atrás Vamos para atrás Vamos para atrás De vuelta Lo miró Granda ¿No? Sí, sí, sí ¿Voy? No, no, no Quedate acá Argentina Está en quinta falta No podemos ni cometer una Felipe El salteo Es con Felipe Se mete entre medio Rómulo Andrey A girar la diagonal A cerrar la diagonal Últimos 45 segundos Juega Felipe Andrey Sale Diego Para el bloqueo Andrey Bien por Anesian El rebote Pelota adentro Granda Le quedó a Rómulo Traba con todo Argentina Mete con todo Argentina El rebote Bruno El taco Afuera Afuera Lo perdió Brasil Se sostiene Argentina Defiende La Luis Celeste Estamos a 33 segundos Sigue volando Por los aires Anesian Pero qué bien Por el arquero De la selección Argentina Porque Brasil Tiene ese fuerte Tiene el remate Como uno de sus puntos Más altos Y después Como pudo Defendió esa pelota Todos los jugadores Yendo a trabar Todos los jugadores Evitando que alguien Pudiera rematar cómodo Por eso es que El jugador de Brasil Tiene que buscar Ese taco Que se termina Yendo por fuera Y faltan 30 segundos Esta es la jugada Argentina Esta es la posesión Que hay que defender Juega Rómulo Se viene Bruno Le pide que vaya Hacia adelante Andrey Que va a tratar De ser el que Último remate El 10 Hay que cerrarle El camino al zurdo Igor Adentro para Rómulo Le quedó a Di Salvo Bien, bien, bien Ganan dos segundos Que se vaya bien lejos Habrá saque Desde el arco Para Brasil Quedan 14 Vamos Argentina Se agarra la cara La tribuna Se agarra la cara Ustedes en sus casas Futsalera Futsaleros Vanquen a la selección Hacer fuerza Todos juntos Se viene Bruno El último ataque Para Brasil Se viene Felipe Engancha Hacia adentro Le queda Andrey Se va a terminar El partido Sigue Andrey Pisando la pelota Cerrando la zurda Andrey Afuera Argentina va a ser campeón Argentina va a ser campeón Del sub 17 Nadie se atira a cualquier lado Argentina campeón Argentina campeón Del sub 17 Estos pibes Se agarra la cabeza Santi Basile Se abrazan los chicos En el comité olímpico paraguayo Mariano Bómez Y Santi Basile Los creadores de este equipo Todos los clubes Que formaron a estos chicos Están llorando también Porque es de todos Esto del futsal argentino Ha dado vuelta Argentina a Brasil Alguna vez Allá por el 2013 Por el 2003 Fue la mayor Alguna vez En el 2017 En el 2016 Fue la sub 20 Y hoy En el 2023 Es el tiempo De la sub 17 Siempre se rompe La Matrix Lo decíamos ayer Con Juan Matucci Y lo celebramos Hoy con Delfi Corti El futsal argentino Está más arriba De todos En América Otra vez Argentina Es campeón Del sudamericano Sub 17 Por primera vez En la historia Y lo decíamos En la previa La tercera Tenía que ser La vencida Hablábamos Al finalizar El primer tiempo Que a veces El fútbol Es injusto Que a veces No se trata De merecimientos Porque la selección La albiceleste Había sido muchísimo Mejor que Brasil Se había dedicado La verde amarela A defender Las ocasiones Habían sido Todo del equipo De Basile Y en la segunda parte Salieron igual Que los primeros 20 minutos Jamás bajaron En la intensidad Jamás bajaron En el juego Siguieron a pesar De estar 1 a 0 Abajo En el marcador Y dieron vuelta A este resultado Qué mentalidad Que tienen estos pibes Qué mentalidad Y sobre todo Qué futuro Que tiene la selección Argentina Porque es campeona De América En el sudamericano Es campeona En este sub 17 Y la selección Que había sido superior En la fase de grupos Pero además Diego Fue claramente superior En esta final En este partido Francaut Que se abraza Uno de los Kinesiólogos Con Dios de un salvo El lamento De Brasil La alegría Es argentina Por primera vez En la historia Ya había dado muestra Que podía Pelearlo el jueves Empatando Faltando 40 segundos Y hoy se pone Esta primera estrella Para la alegría De todos Los que nos acompañaron Allí en el comité Olímpico paraguayo Los que viajaron Desde Argentina Para acompañar A estos chicos Cuatro meses De preparación Muy intensa Desde febrero Sumándole Entrenamientos A los partidos Entre semana A los entrenamientos De sus clubes Pero convenciendo Sobre todo Desde la cabeza De Mati Quix Pasando por Damián Estasadone Pasando por Santi Basile Porque el cuerpo técnico De la selección Trabaja En conjunto Con Lea Cusolino Con los profes Con la parte dirigencial Que les consigue Todas las situaciones Para poder Tener la mejor preparación Y poder llegar a esto A dar vuelta Al partido Contra Brasil Algo que quizás Era inimaginable En algún momento Hoy lo han hecho Estos chicos Para las lágrimas De Oanesian Para la alegría De todo el futsal argentino Y porque lo decías vos Este proyecto De selecciones Que se traslada No solo En el Fútbol 11 Sino también En el futsal argentino Todos jugadores Que hoy Forman parte De los cuerpos técnicos Santi Basile Campeón del mundo Jugador actual De Boca Lo cierto es que Es un formador Le transmite A los jugadores Los valores De la selección argentina Lo veíamos En ese partido En ese minuto solicitado Pidiéndole respeto A su rival Pidiéndole siempre Ir a buscar el árbol rival Hacer más goles Que el contrario Pero si te parece Escuchemos Los protagonistas Escuchemos El sentimiento Que fica Es triste Sí Para la derrota Pero yo creo que Tengo mucho que se orgullar A nuestra equipo Que luchó hasta el final Y a gente sabe De todo el trabajo Que fue hecho Y no es ahora Que vamos a bajar la cabeza Por más que haya doido A gente sabe De nuestro futuro En el futsal Y a gente tiene que Erguer la cabeza Y continuar ¿Quién te deja el torneo Que has visto en el campeonato? Yo agradezco a Dios Y vos la tuviste acá Mati Bonino En este momento No, la verdad que Mucha felicidad Tantos años luchando Perdimos el año pasado Nosotros jugamos el año pasado Perdimos contra Brasil Nos tocó perder Nos tocó comer mierda Como así se dice Y nada Hoy estamos acá Disfrutando Por todo lo que trabajamos Y todo lo que luchamos Porque somos argentinas Y nos identificamos Por eso Por trabajar Por dejar todo Dentro de la cancha Porque la realidad Que Brasil por calidad Es mucho más que nosotros Pero nosotros Lo superamos Con los huevos Con la garra Con las ganas de jugar Replegamos toda la línea de pelota Hicimos un partido de 10 Que se haya dado así Que lo den vuelta Contra Brasil Tiene un lindo sabor Sí, la verdad que Nos fuimos al entretiempo Perdiendo unos cero Nosotros sabíamos Que esta copa era nuestra Sabíamos que teníamos Que hacer historia Y así fue ¿Esto va dedicado para? Esto va dedicado Para todos mis amigos Para todos estos chicos Que se rompieron el orto Laburando Y para mi viejo Para mi familia Que la verdad que Me acompaña en todo El novio de mi vieja Rodri Que es como mi papá Que estuvo hace un montón de años Mi familia Todo el tiempo bancándome Y nada La realidad que Más que nada De mi parte Es para ellos Y después de la otra parte Es para todos los chicos Que venimos laburando Hace años para esto Gracias Mati No, gracias a ustedes Chao Ahí lo escuchábamos Sabonino Me quedo también Con esto que remarcaba Porque la individualidad Puede estar de Brasil Pero el juego colectivo Fue de la selección argentina Mientras se arma El escenario de premiación Delphi Corti Repasamos esta hermosa final Porque tenés maneras y maneras Y no lo digo solo Por remontar el resultado Pero jugándole de esta manera Desdibujando a Brasil Llevándole a la mínima potencia Me parece que es un premio Doble, triple y cuádruple Para esta selección de Santiago Es que lo decía Bonino recién Hicimos un partido de 10 Y lo cierto es que sí Porque todos los jugadores Que entraron Cumplieron Porque la selección argentina Tuvo la posesión de la pelota Tuvo Las ocasiones más claras Sobre todo en el primer tiempo Pero Elio El arquero de Brasil Se lució En esta Andrei En la segunda Que tuvo Brasil Marcó un golazo Nada para hacer Para el arquero Oanesian Que miró la pelota Que protestó quizás Un poquito Por esa marca En la barrera Pero a partir de ahí Argentina siguió Con la misma intensidad Siguió con los mismos valores Y siguió también Con el mismo juego Buscando el arco rival Y haciendo grande Al arquero de Brasil Un partido perfecto Donde la Argentina Al igual que lo había sido En todo el sudamericano Buscó Generar esa amplitud Buscó Encontrar los espacios Para poder lastimar Siempre a través Del juego asociado Siempre a través De la paralela De la pared Y por momentos De esos remates De afuera Y quizás En la menos clara En la jugada menos clara Es que Betoni Se termina encontrando Con esa pelota Un poco de fortuna También porque la pica Porque No puede Despejar bien El jugador brasilero Y argentino Cuando ya lo merecía Hace rato Termina consiguiendo Ese empate Que lo Que lo tranquiliza Pero también Al mismo tiempo Con la mesura Y con la calma Para poder Dar vuelta El resultado Brasil Se desdibujó Brasil Defendió En gran parte Del encuentro Y eso es lo que hizo La selección de Basile Que la verde amarela Que se caracteriza Por el Yogo Bonito Que se caracteriza Por ser Los campeones En este deporte Se dedica a defender Durante gran parte Del encuentro Y después Caso Este jugador Que tiene este remate Espectacular Que ya lo habíamos visto Frente a Perú A pesar de estar cayéndose Termina Venciendo Por primera vez En este tipo De jugadas De un remate Desde afuera A Elio Que había sacado todo Que parecía Que era invencible A través de esta jugada Y Argentina Que después Encima Defendió muy bien Esos tres minutos De arquero Jugador Y ahí vemos Cómo se abraza Todo el cuerpo técnico Cómo llora Granda Cómo se abraza Con Betoni Y la tercera Decíamos Es la vencida Y la selección argentina Campeona De este sudamericano Sub-17 Por primera vez En la historia Argentina Gana en esta categoría Con autoridad Con mucha templanza Eso Es lo que más rescato De esta selección Que levantará Este hermoso trofeo Que ingresa Al Comité Olímpico Paraguayo Que lo ven Por el canal Público de Deportes Que tendrá en sus manos Luquita Granda Para mí En el PP Del torneo No, lo de Lucas Granda Es espectacular Hoy leía Una definición De Martín Cobán Sobre Riquelme Que es un narrador Omnisciente Porque entiende A la perfección Todo el juego Bueno, para mí Eso es Lucas Granda No solo convirtió goles Sino también Es un jugador Que lee muy bien Desde su posición Siempre buscando Los espacios Siempre generando también Hacer jugar al equipo Y se viene Alejandro Domínguez También José Luis Alden El presidente Del FUGUSAL De la Asociación Paraguaya De Fútbol Se vendrá La premiación Primero con Los árbitros Todo lo que Criticamos A gente Me lo voy a dejar En esa jugada Que sancionó El córner Cuando era el empate Brasileño Y también Que no cayó En las faltas De Brasil Buscando esa sexta Baja Baja Porque primero Pase Venezuela Y se ha quedado Con el tercer puesto Lo decíamos hace un rato Le ganó El partido del tercer puesto 5 a 1 A Colombia Reciben sus medallas La selección de Venezuela Que se lleva En el tercer puesto Que tuvo una muy buena semana También ganó Los 4 5 de los 6 partidos Que jugó Los 4 de su zona Perdió con Argentina Solo 4 a 0 Ayer Y hoy como decía Delfi Corti Superó a Colombia Fue el líder Del grupo A Que tuvo entre otros A Paraguay Y a Colombia Claro Miran Quien impugnaban Por Llegar a estas semifinales Y a esta final También Venezuela Que también mostró Algunos jugadores Muy importantes Para el futuro Sí El caño Que le tiró ayer A Mati Bonino Hermoso Con figurita incluida Esta Esta calidad Que tienen los jugadores Venezolanos También De salirse del manual Por momentos Del futsal Y siempre buscar Ese Ese uno Versus uno Pasan uno a uno Los jugadores Venezolanos Alejandro Domínguez Que es el Protagonista De esta premiación Celebrando el título La medalla de bronce En realidad La selección Venezolana Se vienen Los subcampeones Los brasileños Se colgarán La medalla plateada Por primera vez En una sub-17 Una selección Una selección De Brasil Que goleó En la fase De grupos Que podríamos decir Que solo Argentina Le pudo jugar De igual a igual Ya había mostrado El equipo De Basile Las armas Esa intensidad Y también El faltarles Respeto En la fase De grupos Cuando empataron Uno a uno Pero después Todas goleadas Para la verde-amarela Pasan uno a uno Los futsalistas Las lágrimas De Andrey Lo mejor Que ha demostrado Brasil Al menos Esta camada De jugadores De la albiceleste Y se vendrán Los campeones Acá está Argentina Incluido Mati Lukuz Ahí caminando La pasarela Y este hombre Santi Basile Qué pedazo De historia Del futsal argentino Campeón del mundo Subcampeón del mundo El jugador Con más participaciones En la selección Argentina Y ahora Dejando su semilla En los más jóvenes Y como entrenador Tremendo Porque ahora Vemos a los jugadores De la selección Y también al cuerpo técnico Todos emocionados Festejando Ahí lo veíamos A Santi Basile A Mariano Gómez También a Nico Noriega Entrenador de la selección Femenina Pero entrenador De arqueros En la masculina Mati Lukwicz Y ahora sí Empiezan a pasar ellos Los pibes Los campeones De América Pasito a pasito Suave, suavecito Transitan la pasarela Los campeones Del Sub-17 Mati Bonino Agu Villalba Bauti Caso Lucas Granda Que será el último El capitán Para tomar la copa Tiago Arganiarás Mati Sonier Fasco Onesian Fede Suárez Bruno Betoni Lauti Martínez Iván Monteros Dylan Echavarría Santi Pavasa Diogo Di Salvo Los campeones Del Sudamericano Sub-17 La felicitación De Alejandro Domínguez Para el campeón Convocamos al capitán de equipo Para recibir Y estará Lucas Granda El campeón De la Copa Global Recibiendo el trofeo Temporada 2021 Delante a la atril Volarán los papelitos Y Granda Levanta la copa Porque Argentina Se hacen campeón Del Sudamericano Sub-17 Por primera vez En la historia Otra vez La selección Lo alto Del podio sudamericano Una competencia Del futsal Por eso La mejor generación De la historia Porque hay trabajo Porque hay pasión Nunca olvidarse de eso Que es el diferencial Que siempre demuestra La selección Porque puede estar Besando este trofeo Porque lo disfrutará Con todo el futsal argentino Y porque una vez más Argentina Es campeona de América No importa Cuando digas esto Levanta una copa La selección Y en esta ocasión En la Sub-17 Que ahí la vemos Los pibes El futuro De nuestro futsal Festejando con la copa Posando para la foto Que ahí empiezan A acercarse Los otros integrantes ¿No? De la selección argentina Para esta foto final Está Martín Aquino El dirigente de River Que acompañó En la delegación Jonathan Sanzi El presidente Del futsal argentino La huele administrativo Todos los que formaron Parte de este proceso La tristeza De los brasileños En la alegría argentina Lucas Granda Le da el trofeo A Santi Basile En un gesto De lo que significa En su debut Como entrenador Uno de uno Para Basile Que la mira Que se emociona Y que marca también El camino De las juveniles De la selección argentina Temporada 2022 Hasta la próxima Dicción Se vendrá otra foto Porque faltaba Pedro Baiza El analista de videos Ahora sí están todos Incluso Maxi El utilero Fede Loíacono El Prensa Y esta sigue Toda la delegación argentina Que compartió Esta semana soñada Que recordarán Por el resto de sus vidas Al igual que todos nosotros El final corte Así es Diego Una selección argentina Que Nos hizo emocionar A partir del juego Que sobre todo Siempre mostró respeto Por los rivales Algo que les inculcó También Santi Basile Y que además De jugó De igual a igual Fue superior En los dos encuentros Y terminó Quedándose con esta Con este sudamericano Sub-17 La placa final Levantar la copa Del sudamericano Sub-17 Por primera vez Y que bien que se ve Que bien que se ve Que la selección argentina Levante esta copa Como la besaba Granda Lo decíamos El mejor jugador Que tuvo este torneo Y también Obviamente El equipo de Basile A disfrutarlo Corti Gracias por habernos acompañado Gracias a vos A disfrutar Futsal argentino Tenemos campeones Y si somos campeones En el Sub-17 Gracias por habernos acompañado Chau chau